No, ay no saben como se puso esto boludo, todo con niebla Si si si, tiene un kilómetro boludo Se larga, se larga, se larga a llover No me llego entonces Estoy quebrado, no tengo ropa boludo Para hacer una tablilla, no estoy re lejos Ah para, no se puede fabricar la ropa? No creo que no Si, con algodón, que no tengo El que no va a llegar va a ser hueca boludo No, yo estoy quebrado, estoy avanzando dos por hora Es como tener muchas cosas en la mochila Ah perdón, también tengo muchas cosas en la mochila Jajajaja La quebradura, estoy cansado jefe Espera, espera, acá encontré el godón boludo No me importan mis compas Listo Listo, me hice la tablilla Me hice la tablilla boludo Dale que llego, dale que llego Jajajajaja Está en la escalera esa que hiciste vos todavía Ah pero esa es arriba, no ahí Donde esa no es sobre Bueno, ahora corre por lo menos Rápido pero corre Y tiene... Estamina? Resistencia digamos? Si, si Tengo sed, pero... O es que vos estás yendo al viejo? Si Uhhh No, este no va a llegar pero ni querían Encima el viejo lo va a correr en un ratito Vale 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 Estoy cansado jefe Ya están mis papitas No Dale tiempo Me dieron la bici Me dieron la bici Pero necesitamos armarla Bueno Si sobrevivimos la armamos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No se Una hora Tengo el pie en... Ahí me... No se ya de los... Tengo todos los símbolos boludo Amigo viste el hospital Mal boludo Dios mio Llegó, llegó vamos que tengo una de la estamina boludo Ay no hay chovies afuera Ay Entra, entra, entra No tengo estamina de bigote Pusate el boludo y pasalo al lado, eh Ay Dios Ah, llegaste bien Por media hora, boludo, por media hora Cerra esto, culiado Cerra todo, porque ahora van a venir más 22, llegué justo, culiado Ay Dios Escucharon los quejitos bien Sí, mal, boludo Uh, todo rojo, bueno, llegué, pega, eh ¿Dónde está el cafecito? Abajo Gas ¿Y los Chauve? ¿Vos querés de Chauve? Deja, deja de quejarte Tirame fibra